¿Qué onda? ¿Eh? Papito. Platica conmigo, papá. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Y qué más me cuentas, papá? Dime, cuéntame. ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Qué más, papi? Ajá. Cuéntale, cuéntale a tu gama y a tu gampa. Cuéntale qué hiciste hoy. ¿A dónde hiciste? Dile. ¿No le vas a contar? ¿Sí? Cuéntale. ¿Y qué más, papi? ¿Y qué más? Cuéntame, papi. Con confianza. No me te preocupes. Cuéntale a tu gama y a tu gampa. ¿Sí? De verdad, mi amor. Qué hermoso eres, mi vida. Tú hablas. A los casi cuatro meses ya estás hablando, ¿verdad, papá? ¿Sí? Cuéntale, cuéntale a la gente que sabes. Sí. ¿De verdad? Sí, mi vida. Claro, mi amor, yo te entiendo. Tú me estás contando que tú tan rápido vas a hablar y que ya quieres jugar y todo, pero eres un bebito, papi. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? De verdad, estás contento. Estás contento, papi, por lo que me estás contando. ¿Sí? ¿Sí estás feliz o estás triste? ¿Estás emocionado, mi amor? ¿Estás emocionado? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno, va a darle un beso a tu gama y dile, gama, te extraño, dile, aquí en la cámara. Dile, te extraño, gama, dile. Gama, tengo ganas de verte para que me abraces y me cuides como tú lo haces, dile. Cuéntale, pues, dile, gama, dile. ¿No? A tu gampa. Sí, dile, dile. Ay, tan hermoso, mi viejo pedo. Adiós, bye, bye. Ay, no se queda ahí, baja.